Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar el comportamiento neutro de la carrilana, ni subviraje ni sobreviraje. El comportamiento neutro se produce cuando las cuatro ruedas tienen el mismo ángulo de deriva, es decir, nos derrapa igual de alante que de atrás, no se nos va antes ninguno de los dos ejes. Cuando nosotros pensamos en un comportamiento neutro, tendemos a pensar en una carrilana que va, entre comillas, sobre raíles, que circula completamente paralela a la trayectoria que nosotros estamos buscando, sin derrapes y sin comportamientos extraños. Esta, sin embargo, no es un comportamiento neutro. El hecho de que nosotros giremos las ruedas delanteras de la carrilana, hace que en un comportamiento neutro, la parte delantera de la carrilana, en realidad, vaya más cerca del centro de la curva que la parte trasera. Es decir, si tú pusieras un coche como si lo pusieras en un raíl de Scalestrick, totalmente paralelo al borde de la curva y con una trayectoria muy limpia, eso no es un comportamiento neutro, es un comportamiento ligeramente subvirador. Por eso muchos pilotos piensan que están haciendo una trayectoria correcta y en realidad no están aprovechando al máximo el agarre. Están con un comportamiento ligeramente subvirador. Un comportamiento neutro nos lleva a alejar ligeramente la parte trasera de la carrilana, del centro de la curva respecto a la parte delantera. Es decir, parece como si fuésemos derrapando un poco con las ruedas traseras, parece que el culo de la carrilana fuese un poquito tendiendo hacia afuera. Solo lo parece, es un comportamiento neutro. No hay que ir sobre el tema importante a tener en cuenta, es que este comportamiento neutro y el llevar la carrilana al límite del agarre implica introducir un ángulo de deriva similar en las ruedas delanteras y en las traseras. Pongamos que de unos 3, 4, 5 grados. Esta fuerza lateral de los neumáticos es máxima cuando hay un ligerísimo coeficiente de deslizamiento. Es decir, las ruedas no giran simplemente rodando, sino que tienen además de la rodadura, digamos a lo largo de la trayectoria, un ligero deslizamiento lateral. No quiere decir que vayamos derrapando como locos. Simplemente significa que en un agarre al límite se produce un ligero deslizamiento lateral de las ruedas. Ese es el punto en el que tenemos el máximo agarre. Un saludo y hasta el próximo capítulo.